Villa La Niata contra Estrella Federal. Te mostramos los goles. El resumen completo el lunes a la noche. En Metro TV, Romy Casa Hubón estuvo haciendo la cobertura. Empezaba ganando Estrella con el tanto de Mati Simian. 1 a 0, el gol del número 8. Y atención ahora porque había contragolpe de Estrella. El error de Mazarón y el gol de Marquitos del Diente. Simian, ahora la historia 2 a 0 a favor de Estrella Federal. La Niata descontada a través de Ramiro Venencio. Todo esto en el primer tiempo. Donde Villa La Niata iba a empatar el partido en esta acción. Intentaba salir entre dos. Montero recuperaba a Tobías Leguizamón e igualaba la historia. 2 a 2 el partido. Así se fueron al descanso el abrazo de Tobías con Chirola Valdés. Rochaponte. Toca, va a buscar. Y define cruzado. Lindo gol de Estrella Federal. Lindo tanto de Juan Cruz. Rochaponte. 3 a 2 ganaba Estrella. Que iba por el cuarto. Y que a los 9 minutos lo iba a conseguir. Porque Matías Simian asistía a Juan Manuel Montero. Y el 11 no fallaba. 4 a 2 la historia. La Niata descontaría en esta. El blooper en el fondo de Estrella. Y el tanto de Tobías Leguizamón. 4 a 3 el partido. Y quedaría tiempo para que lo liquidara Estrella Federal. Primero el diente Simian. Y luego. El tanto definitivo. Lo iba a notar su hermano Matías. Ahí está la presión del 8. Recuperaba parecido al primer gol del partido. Y el tanto de Mati Simian. Victoria de Estrella. Por 6 a 3. Ante la Niata. Estrella.